¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola Juan! Hoy vinimos a la escuela del pueblo para aprender muchas cosas. Hoy aprenderemos sobre algunas formas geométricas. ¡Sí! ¡Formas geométricas! Amigos, ¿qué forma tiene el lápiz? Es una línea. Con muchas líneas podemos hacer figuras geométricas. ¡Sí! Ahora tiene color. ¿Y de qué color es? ¡Violeta! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Muy bien amigos! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Ne, ne, 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 ne! ¿Cuá, cuá, 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 cuá? ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Ne, ne, 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 ne! ¿Amigos? ¿Qué forma tiene la mochila? ¡Eso es! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! Con cuatro líneas tendremos un cuadrado ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Wow! ¿Y de qué color es? ¡Rosado! ¡Eso es! ¡Es color rosado! ¡Bravo! ¡Muy bien! Amigos, ¿qué forma tiene la lupa? ¡Wow! ¡Un círculo! ¡Eso es! ¡Es un círculo! Con una línea podemos formar un círculo ¿Y de qué color es? ¡Celeste! ¡Exacto! ¡Es celeste! ¡Muy bien, amigos! ¡Qué divertido es aprender las figuras! ¡Sí! ¡Qué divertido! Amigos, ¿qué forma tiene el helado? ¡Eso es! ¡Es un triángulo! ¡Sí! Con tres líneas podemos dibujar un triángulo ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡El triángulo se coloreó! ¿Y de qué color es? ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Hemos aprendido un montón de figuras! ¡Gracias por su ayuda! ¡Y felicitaciones! ¡No olviden volver a ver este video y practicar en casa! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es la carrera de los huevitos de la granja! ¡Y hay nuevos participantes! ¡Wow! ¡Son los huevitos de Canciones del Zoo y Beachy Kids! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡La patita Lulu! ¡Coco el caracol! ¡La vaca Lola! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Estoy muy emocionado por jugar! ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren todos esos obstáculos y vallas! ¡Eso es, patita Lulu! ¡Qué gran salto has dado! ¡Creo que los está pasando! ¡Vamos, huevitos! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡La patita Lulu ha llegado primera! Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve Veamos nuevamente cuando llega la meta ¡Qué divertido! Amigos, ¿quieren ver otra ronda? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Están viendo lo mismo que yo? Los huevitos han comenzado muy parejos ¡Vamos huevitos! ¡Ya falta poco! ¡Eso es, Coco el Caracol! ¡Qué genial! ¡Qué habilidoso! ¡Y tiempo! ¡Sí! ¡Coco el Caracol han llegado primero! ¡Qué genial! ¡Coco, Coco es el Caracol! Con sus antenitas hacia el sol ¡Coco, Coco es el Caracol! Baila muy contento su canción ¡Su casita es en un tronco! Veamos nuevamente cuando llega la meta ¡Buen trabajo, Bartolito! ¡Qué divertido! ¡Ahora sí! ¿Vemos la ronda final? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Los huevitos han comenzado muy parejos ¡Eso es, Lola! ¡Qué salto has dado! ¡Wow! ¡Vamos huevitos! ¡Ya llegan! ¡Bravo! ¡Lola ha llegado primera! ¡Qué genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La vaca no da la leche Manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur El queso el que eliges tú Por la mañana yo bebo La leche chocolatada Veamos nuevamente cuando llega la meta ¡A eso llamo llegar con estilo! ¡Sí! ¡Hemos presenciado la gran carrera de todos los huevitos! Y recuerden amigos Lo importante siempre es divertirse ¡Sí! Y no olviden suscribirse al Reino a Jugar para más videos ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Les traigo un juego muy divertido ¡Wow! ¡Qué divertido! Tenemos seis puertas de seis colores Y hay un animal detrás de cada puerta ¿Nos ayudan a adivinar? ¡Sí! ¡Ay! No coinciden ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Uno! ¡Azul! ¿Quién hace oink oink Y le gusta jugar en el barro? ¡Es la chancha Doña Pancha! Y está en la puerta azul En la granja Los animales Cantan y bailan A pura diversión ¡Sigamos buscando coincidencias! ¡Oh! No coinciden ¿Intentamos de nuevo? ¡Coincidencia! ¡Dos! ¡Verde! ¿Quién hace prr 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 Y repite todo lo que escucha? ¡Es el Loro Pepe! ¡Y está en la puerta verde! ¡Con alegría y diversión En la granja De serón Cantan y bailan Esta canción ¡Continuemos! ¡Coincidencia! ¡Tres! ¡Rojo! ¿Quién hace mu Y nos da la leche? ¡Muy bien! ¡Es la vaca Lola! ¡Y está en la puerta roja! ¡Mu! ¡Ki-kiri-ki! ¡Coinc-coinc! ¡Pa-pa-pa! ¡Prr! ¡Hola Pepe! ¡Sí! ¡Mu! ¡Ya tenemos a tres animales De la granja! ¡Justo la mitad de seis! ¿Vamos por los otros tres? ¡Sí! ¡Ay! ¡No coinciden! ¡Ahora sí! ¡Coincidencia! ¡Cuatro! ¡Amarillo! ¿Quién hace? ¡Y! ¡Y tiene mucha fuerza Para llevar cosas! ¡Exacto! ¡Es el caballo Percherón! ¡Y está en la puerta amarilla! ¡Y está en la granja! ¡Los animales! ¡Cantan y bailan! ¡A pura diversión! ¡Genial amigos! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡No coinciden! ¡Vamos de nuevo! ¡Coincidencia! ¡Cinco! ¡Rosado! ¿Quién hace? ¡Aú! ¡Aú! ¡Y aúlla la noche! ¡Es el Lobo Beto! ¡Y está en la puerta rosa! ¡Con la alegría y diversión! ¡En la granja de serón! ¡Cantan y bailan esta canción! ¡Nos queda la última puerta con el último animal! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Intentamos de nuevo? ¡Coincidencia! ¡Seis! ¡Celeste! ¿Quién hace? ¡Kikiriki! ¡Y tiene un pico para cantar! ¡Eso es! ¡Es Bartolito! ¡Y está en la puerta celeste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kikiriki! ¡Coin, coin! ¡Papapá! ¡Prr, prrr! ¡Hola, Pepe! ¡Sí! ¡Bú, bú, bú! ¡Muy bien, amigos! ¡Gracias por ayudarme a adivinar! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Los animales de la granja son muy felices bailando y jugando con ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Les traje un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de familias de la granja! ¡Wow! ¡Primer huevo! Padre huevo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Es el huevo verde! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¿Abre? ¿Abre? ¡Sorpresa! ¡Es el caballo Percherón! ¡El caballo es el padre de la familia! ¡Veamos qué sonido hace el caballo! ¡El caballo hace! ¡El nos lleva a la escuela! ¡También lleva a mi abuela! ¡A vender manteca, queso y leche fresca! Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor ¡Qué divertido! ¡Continuemos! ¡Madre huevo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Segundo huevo! ¡Es el huevo violeta! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la potranca! La potranca es la madre de la familia Veamos qué sonido hace la potranca La potranca hace... Por medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito Y todo eso por medio peso ¡Sigamos! Último huevo Hijo huevo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Es el huevo naranja! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el potrillo! El potrillo es el hijo de la familia Veamos qué sonido hace el potrillo El potrillo hace Así es la granja Con sus pajaritos Conecos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar Aquí está la familia completa Padre caballo Madre potranca Y su hijo potrillo ¡Bravo! ¡Qué divertido fue jugar hoy con ustedes! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Un nuevo día Comienza en la granja ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? De día ¡Bailamos! El gallo Bartolito ¡Está bailando! Cuá 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 Me 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 Cuá 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 Meme me me ¡Muy bien! Digo ¡Muy bien! ¿Qué hacemos de noche? De noche Dormimos ¡El gallo Bartolito está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡La vaca Lola está bailando! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! ¡De noche dormimos! ¡La vaca Lola está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡Es el Lorito Pepe! ¡Miren cómo se divierte! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! Pepe está dormido ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡El Puchito está bailando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! ¡De noche dormimos! ¡El Puchito está durmiendo! ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡Hola amigos! A que no saben con qué animales me encontré hoy en la selva ¿Juegan conmigo a adivinar la silueta? ¡Sí! ¿Pueden decirme quién es? Les daré la primera pista Tiene una cola larga y fuerte ¿Es Leo el león? ¡No! Segunda pista Tiene un vestido a rayas, rosado y blanco ¿Es la patita Lulú? ¡No! Última pista Seguro ya saben quién es Le gusta mucho cantar Y es muy glamorosa ¿Ya saben de quién se trata? ¡Sí! ¡Es la mona Winona! ¡Bien! Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailar... ¡Sigamos adivinando! ¿Pueden decirme quién es? Les daré la primera pista Es de color... ¡A naranjado! ¿Es rojo el hurón? ¡No! Segunda pista Siempre anda sucio y oloroso ¿Es el tigre? ¡No! Última pista Seguro ya saben quién es Es el mejor andando en patineta Ya saben de quién se trata, ¿no? ¡Sí! ¡Es el zorro Tufín! El oso boloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él El oso boloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él Las pobres abejitas Vuelan de flor Sigamos adivinando Sigamos adivinando ¿Pueden decirme quién es? Les daré la primera pista Tiene manchas en todo su cuerpo ¿Es nebla la cebra? ¡No! Segunda pista Tiene un hermoso sombrero con una flor ¿Es la foca coca? ¡No! Última pista Seguro ya saben quién es Tiene un cuello muy, muy largo ¿Ya saben de quién se trata? ¡Sí! ¡Es la jiraparrita! ¡Bailan cha-cha-cha! Bailan a go-go Bailan tango, twist Y rock and roll Mambo, break dance La salsa y la rumba Bailan dos, dos Menos, rojo, lurón Bailan cha-cha-cha Bailan a go-go ¡Qué divertido fue descubrir a los animales del sol! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola Juan! Hoy vinimos a la escuela del pueblo para aprender muchas cosas Hoy aprenderemos sobre algunas formas geométricas Sí, formas geométricas Amigos ¿Qué forma? ¿Tiene el globo terráqueo? ¡Wow! ¡Un círculo! ¡Eso es! ¡Es un círculo! Con una línea podemos formar un círculo ¿Y de qué color es? ¡Azul! ¡Exacto! ¡Es azul! ¡Muy bien amigos! Y de specification Gua, 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 gua ¡ many, 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 many! ¿Qué manner? Gua, 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 qua? ¡acterior, we, min, many, many, many! Gua, 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 Audio, we, me, 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 me ¡Amigos! ¿Qué forma? ¿Tiene la calculadora? ¡Eso es! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! Con cuatro líneas tendremos un cuadrado ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Wow! ¿Y de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es roja! ¡Muy bien! ¡Bravo! Amigos, ¿qué forma tiene la escuadra? ¡Eso es! ¡Es un triángulo! ¡Sí! Con tres líneas podemos dibujar un triángulo ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! El triángulo se coloreó ¿Y de qué color es? ¡Es verde! ¡Fantástico! ¡Qué divertido es aprender las figuras! ¡Sí! ¡Qué divertido! Amigos, ¿qué forma tiene el cuaderno? ¡Eso es! ¡Es un rectángulo! ¡Bien! ¡Cuatro líneas! ¡Cuatro líneas! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Wow! ¿Y de qué color es? ¡Amarillo! ¡Eso es! ¡Es amarillo! ¡Maravilloso! ¡Hemos aprendido un montón de figuras! ¡Gracias por su ayuda! ¡Y ¡Felicitaciones! ¡No olviden volver a ver este video y practicar en casa! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del Sol! ¡Elígeme! 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 ¡Comencemos! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Soy yo, la patita Lulú! ¿Saben qué sonido hace una patita? Yo quiero nadar como los patos Yo quiero nadar como los patos Y así poder sacarme los zapatos ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Blas! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! Adivina, 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 adivina quién será Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal ¡Adivina, adivina, 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 adivina! ¡Pues quién es el elefante! ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo azul! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el león león! ¡El león hace! El león es bueno El león es bueno ¡Qué bueno es el león! ¡Pero el león es bueno! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Comencemos! ¡Primer vagón! ¡Uno! ¡Rojo! ¡Es la vaca Lola! ¡Ya está en el vagón! ¡Color rojo! Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo ¡Vaca! ¡Rojo! ¡Correcto! ¡Sigamos viajando en el tren! ¡Siguiente vagón! ¡Dos! ¡Azul! ¡Es la gallina bataraza! ¡Y está en el vagón! ¡Color azul! ¿Dónde está la gallina bataraza? ¡La bataraza! ¡La bataraza! ¿Dónde está la gallina bataraza? ¡La bataraza no está! ¡Está en el gallinero! ¡No está! ¡Oh! ¡Detrás del limonero! ¡No está! ¡Oh! ¡Quizá poniendo un huevo! ¡No está! ¡Gallina azul! ¡Buenísimo! ¡Seguimos viajando en el tren de la granja! ¡Tres! ¡Es el vagón color amarillo! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Y está en el vagón color amarillo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Muuu! ¡Muuu! Gallo Amarillo ¡Excelente! ¡Seguimos viajando en el tren! ¡Veamos qué hay en él! ¡Cuatro! ¡Verde! ¡Es el caballo Percherón! ¡Y está en el vagón color verde! Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios ni pereza ¡Caballo! ¡Verde! ¡Genial! ¡Quinto vagón! ¡Cinco! ¡Violeta! Es la chancha Doña Pancha Y está en el vagón color violeta La chancha, el pernero, el pato, el perro La banca, el caballo, el gallo ¡Uy, qué lío se armó! ¡Qué buena esta granja vecino! Y la historia se termina ¡Chancha! ¡Violeta! ¡Perfecto! ¡Sigamos viajando en el tren! Último vagón ¡Seis! ¡Naranja! Es el lobo Beto Y está en el vagón color naranja Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar ¡Lobo! ¡Naranja! ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! ¡Muy bien amigos y amigas! ¡Hemos jugado y aprendido mucho juntos! ¡No olvides suscribirte para seguir jugando! ¡Vuelvan pronto amigos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Les traigo un juego muy divertido! ¡Wow! ¡Tenemos seis puertas De seis colores Y hay un animal Detrás de cada puerta ¿Nos ayudan a adivinar? ¡Sí! ¡Ay no coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Uno! ¡Rojo! ¡Veamos! ¿Quién está? ¿Quién hace? Quí, quí, quí Y tiene un pico para cantar ¡Eso es! ¡Es Bartolito! ¡Y está en la puerta roja! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sigamos buscando coincidencias! ¡Oh no coinciden! ¿Intentamos de nuevo? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Bravo! ¡Dos! ¡Azul! ¿Quién hace mu? Y nos da la leche ¡Muy bien! ¡Es la vaca Lola! ¡Y está en la puerta azul! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Continuemos! ¡Lo están haciendo muy bien chicos! ¡Oh no coinciden! ¡Oh no coinciden! ¡Coincidencia! ¡Dres Amarillo! ¿Quién hace? ¡Y tiene mucha fuerza para llevar cosas! ¡Exacto! ¡Es el caballo Percherón! ¡Y está en la puerta amarilla! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ya tenemos a tres animales de la granja! ¡Wow! ¡Justo! ¡La mitad de seis! ¿Vamos por los otros tres? ¡Sí! ¡Ay no coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Ahora sí! ¡Coincidencia! ¡Cuatro! ¡Verdad! ¿Quién hace? ¡U! 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 ¡Y tiene los ojos grandes grandes! ¡Eso es! ¡Miranda la lechuza! ¡Y está en la puerta verde! ¡Exacto! 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 ¡Coincidencia! ¡Cinco! ¡Violeta! ¿Quién hace? ¡Guau guau! ¡Y mueve la cola cuando está contento! ¡Guau! ¡Es el perro! ¡Y está en la puerta violeta! ¡Exacto! 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 ¡Guau! ¡Nos queda la última puerta con el perro! ¡Es el último animal! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Intentamos de nuevo? ¡Coincidencia! ¡Seis! ¡Naranja! ¡Guau! ¿Quién hace? ¡Co-co! ¡Exacto! ¡Es la gallina bataraza! ¡Y está en la puerta naranja! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien, amigos! ¡Guau! ¡Gracias por ayudarme a adivinar! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Los animales de la granja son muy felices bailando y jugando con ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, amigos y amigas! ¡Prrr! ¡Hoy es un hermoso día soleado y Bartolito tuvo una gran idea! ¡Vamos a correr y a recolectar frutas! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un coco marrón! ¡Bartolito ha cambiado de color! ¡Marrón! ¡Qué divertido! ¡Bartolito, tú sí que eres veloz! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por otro más! ¡Qué bien los estás haciendo! ¡Miren! ¡Es una manzana verde! ¡Bartolito ha cambiado de color! ¡Verde! ¡Combré! ¡Eso es! ¡Vamos por uno más! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Sigue así, Bartolito! ¡Miren! ¡Es una naranja anaranjada! ¡Bartolito ha cambiado de color! ¡A anaranjado! ¡Qué genial! ¡Brrr! ¡Sí que es grandioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! muy bien bartolito ahora ya podemos descansar eres un gran atleta y a ustedes gracias por su ayuda amigos sigamos jugando juntos hoy amigos y amigas hoy es un hermoso día soleado y bartolito tuvo una gran idea vamos a correr y a recolectar frutas sí miren es una cereza roja pastolito cambiado de color rojo y bartolito tú sí que eres veloz qué bien lo estás haciendo miren es una sandía verde bartolito cambiado de color verde eso es vamos por uno más sigue así bartolito miren es una ciruela violeta bartolito ha cambiado de color violeta sí que es grandioso qué maravilla cereza roja sandía verde ciruela violeta muy bien bartolito ahora ya podemos descansar eres un gran atleta y a ustedes gracias por su ayuda amigos seguiramos jugando juntos h h h ¡Gracias!